Entretienen al vaquero La niebre le saca el galgo y se encaman la sabina hundiéndose con su manto Mira, mira, huele a rocina Y se quita de la hera con tu sitio de encina pa' que le rece quien quiera Mira, mira, huele a rocina Los toros en los corrales Barruntan la primavera Los toros en los corrales Barruntan la primavera Que asustan a los sagales Mira, mira, huele a rocina Que maravilla Está tejiendo el nero El fondillo de una silla Pa' que se siente un lucero Mira, mira, huele a rocina Y se quita de la hera con tu sitio de encina Pa' que le rece quien quiera Mira, mira, huele a rocina Por los caminos del cielo Cantan los patos reales Por los caminos del cielo Cantan los patos reales Que bonitos son sus vuelos Mira, míralo En primavera En el vino los arroces Se entretienen las polluelas Hasta que rompa la noche Mira, míralo En primavera Y se quita de la hera Con tu sitio de encina Pa' que le rece quien quiera Mira, míralo Huele a rocina Hay una virgen chiquita Que le dispende el rocío Hay una virgen chiquita Que le dispende el rocío Ay, qué virgen más bonita Mira, mírala Quitar sentido Le gritan los peregrinos Le reza el corazón mío Y le cantan los caminos Mira, mírala Quitar sentido Y cuando llega la hora Le cantan los armonseños Pa' que no se sienta sola Mira, mírala En la señora Viviendo el rocío Antardon nous Santa Mira, míralo Gracias por ver el video